Mira, mira, que la lleve paterna chineada Pa' que vaya a comer, pa' que se tomen las pastillas Porque lo que pasa es que más se va a enfermar, tiene que ir a comer, ya estuvo la comida ¿El qué dice? Está grabando ¿Qué es eso? Ay, Dios mío ¡Bicho! ¿Están bien? ¡Bicho! 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 ¿Están bien? Están bien Ay, qué bien, yo pensé que balazo les habían dado Ay, yo dije Ya fue Yo pensé que Está saliendo allá Yo pensé que la había matado Ay, mamá Veníte para adentro No, hombre paterna El último de allá fue Paterna Dios me guapo Mi amor Vas a ir a comer No estamos grabando ¿Te llevo chineada? No estamos grabando Briss Te llevo chineada Lumbriz 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 le estaba diciendo a usted No, no me permite Vamos, allá vas a despertar Te vas a animar Yo te llevo chineada No, chineada Chineada te voy a dar Aunque no quiera Llévesela Con todo y concha Espérame No, esa no Tiene para que digan Que llevo un punto Está seca pero pesa Ay, usted tiene fuerza de hall Usted Apúrele porque ya está la comida servida Se está riendo Se está riendo No, te la traigo aquí Es que no, no va a llegar No, que la lleve Porque prometimos en la cámara Que la iba a llevar chineada A que no quiera Llevesela chineada Vamos Es pesa Ahí le compramos Las pastillas Para Uy Aquí llevamos las pastillas Pesa pues No, no pesa Cuando uno quiera La persona no pesa Espero que le están caendo Las pastillas Venite para apurarte Dejarlas ahí Vamos Una Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ella la más dormida Que divierta usted Ocho Nueve Diez Once Doce Uy Uy Tres 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 Y Paternes Será que la última vez La van a dar así chineada Usted Ay no Tres 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 Y mire, la ha acostado para que esta mujer quisiera venir aquí, no quería venir. Ha acostado. Estaba dormida. No, que paterna le decía, mire, paterna le dio cinco besos en la boca y no despertaba. Espere. Y entonces le dio cinco besos en la boca. Cinco besos le di. Así ve, comenzamos bien, Catalina. Para ver el durmiente. Uno, dos, al cuarto me dice la Catalina. Dale uno tronado y luego yo. Puro pedo le decía. Y ella me dijo, dale otro puro pedo, me dijo. Y luego yo. Y nada. De verdad. Y mire, y paterna. Bicha, pero fíjense que paterna es bien choco. ¿Por qué? Porque mire. No. Si va tirando montos. Excepto lo que vos estás diciendo. Todos escucharon lo que pasó ahorita. Ajá, yo pensé. Bailando a la cera. Y dije que yo me estaba tirando pedo. No. Que después de eso, miren. Ajá. Vaya, pasó eso. Y de ahí de repente cuando iba al cuarto de ella, vaya a tirarse pedo por pedo, cochino. No, eso era, es que lo que tiraron ahorita era. Traele agua a tu chava. Era puente de vara. Y yo me dijo que escuchaste era puente de la centavo. Ajá. Y mire, no quería venir de. No váyanse, ya voy a bajar yo. No, no quiero ir, decía yo voy a bajar. No quería venir. Sí, mi amor. Ajá. Más, mira, hasta te trajo pastillas, dijo que para la diaria. Ah, sí. Tomásela. Ya me lo voy a tomar. Tomé mi mérito. Ah, ahí están las pastillas esas para que la tome. ¿Qué más? Mira, séntese. La cérfica pululo. ¿Ah? Una cérfica pululo. Yo voy a estar ahí pululo. Ah, vaya. Ah, mira. Tomásela. Ah, no, este es tuyo. Ahí pongan. ¿Cómo se llama? Fíjense que le mandaron una foto a pululo. Ay, señor bendito, ya voy a botar esto. A cama. ¿Ah? A cama. Ajá. Ya estamos comiendo cama. Un video. Es una foto, video. Yo, yo no lo sé. Má. Ya. Ay, no puedo estar callada. Ay, me cuesta. Cama. 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 Cama, ya estamos comiendo. Ya estamos comiendo. Le mando. Le mando un besito a mi gordo. Lo extraño gordito. Le mando un beso a la Heidi. Lo extraño también a todos los bichos. A mi amigui. A mi amigui. Lo extraño. Lo extraño. También a cama. Qué rico, delicioso. En la noche le preparamos otra. Allí con todos nosotros aquí. Porque ya nos convertimos en la ticha. Le hicimos tortillas. Le hicimos tortillas. Sí, torteamos. Ay, qué chivo. Para una vez mándelo. Porque para que no esté ahí. ¿Cómo se llama? Ay, no. Para una vez. Porque ahí van a estar viendo los bichos. Cada rato. Todo esto. Ay, qué chivo quedó esto. Pero está regado todo. Sí, se devuelve. Sí, se devuelve. Sí, se devuelve a mí. El mío me lo dejaron regado. Siempre a la más bruta. El sabor es el mismo. Ah, pero como todo va en la panza. ¿Cómo? Míreme. Siéntese ahí, princesa. Lo voy a comer. Tome, toma el panquito. Ay, qué rico. Vaya, cátale. Para que al final de todo, buena combinación de comida hicimos. No esperamos ni la carne ni nada, sino que, mire, comidita, huevito. Quizás si hubiéramos hecho la carne. Chilito. Chilito. Si, es que no la hicimos por el agua, no porque si lo hubiéramos hecho. Yo serví fresco para mí, a ver, que me lo quitó. No, yo lo había servido para mí. Tiene pena. Tiene coquilla la botella, mire. No, está aguitada. Está triste. Qué rico estamos comiendo. Está triste. Fíjense, como pena. Fíjense, comer delante de la gente. No sé, se siente bien. Este es tuyo. Sí, baby. Toma. El que decimos, Catalonia. Fíjense, que yo antes, cuando llegué a la sede, a mí la que me ayudaba así como a servir las cosas, me servía comida, era la Jenny. Y yo, pero en vez de que ella haya comido, pero yo a ella la quiero, la quiero porque es mi familia. Y también, ajá, la vieja. Y gracias a ella también estoy ahí porque ella es la que me avisó y todo eso. Pero a veces quiere ganas soportar a la Jenny, quiere ganas, pero ahí la soporto yo. Y entonces, ella es la que me daba comida. Y poco a poco me fui acostumbrando a agarrar. Pobre paterno. Ya, es que la Catalonia sí ha cambiado un montón. Hey, pero felicidad a la Catalonia porque antes era bien callada y ahora es una cotorra compleja. Me ha pasado, le dije que la miraba fea porque era bien tímida. O ya viene diferente. Sí, me sentí mal paterna porque el día que fuimos allá, el Perón, como venía junto con él. Y yo le dije, Henry, ¿qué opina ahora de mí? ¿Qué opinaba antes cuando yo denté? Que decía, ¿qué se imaginaba de mí si iba a durar o no? ¿O qué? Míreme, a usted le importa lo que piensen la gente de usted. No. Yo veo que usted seguido está preguntando cosas así. No, lo que pasa es que yo le quería hacer como una pregunta a Henry que si miraba si yo iba a aguantar en el canal. Yo eso le venía preguntando y él me dijo, al principio la miraba bien feita, me iba como bromeando, iba de chistar. Ay, Henry, le dije, ah, pero... Y entonces él me iba explicando que yo era como bien linda. Ah, no, de la forma que yo soy, yo trato a las personas. Y eso me venía diciendo y me dijo, pero al principio cuando hicieron los 12 mandironas allá donde usted se, se, en los retos era bien. ¿Desenvolvió, dijeron? Ajá, en los retos yo siempre le he echado como gana, como dice la Casey. Era muda, pero a los retos le ponía gana. Ay, pero bueno. ¿Pasamos la tortilla? Sí, güey. No, la Casey también cambió y sí, todos echamos de ver eso porque cuando la Casey entró, esta bichada era como, como esta vez, Sterling, que les cuento ahí. Y yo sí le daba como ánimo a la Casey. Y por eso, por eso, sí molestamos a esta para que no llegues a ese momento de que te sentás frustrada, de que todos te estén diciendo como... Mira, don Johnny lo que me mandó. Esto, que lo otro. México están ya. Sí los dejaron pasar entonces. Sí, qué chido. Sí, gracias a Dios que los dejaron pasar. Otro video, otro video ahí. Queremos tacos que nos traigan Queremos tacos que nos traigan La Catalía Está llorando por la jeja Pero gracias a Dios que pasaron todos Yo tenía la esperanza que vinieran Todos ahí, buen provecho, buena comida Y la verdad que sí estuvo rico esto Estaba delicioso No esperábamos esto Mira, Julito Chef Julito, sí, gracias Julito Mire cómo está este bicho Es especial No, pero sí, después vamos a modelaje de bikinis Así que a comer ahorita Ay, ya me creció la panza